Esto es Un Minuto con Alejandro de Bedut en Medellín Confía. ¿Juan Carlos de la Cuesta o Santiago Narváez? No, los dos son grandes amigos ahí en el consejo. ¿Economía o juventud? Juventud. ¿Carro o bicicleta? Carro. ¿Discoteca o cine? Cine, me gusta mucho ir a cine con mi esposa. ¿Confianza o transparencia? Confianza lleva a la transparencia. ¿Sesión hasta tarde o fin de semana? Sesión hasta tarde. ¿Protesta a Ciudadanas, sí o no? Sí, claro, pacífica. ¿Estar con tu familia o con tus amigos? Con mi familia, para mí la familia es lo más importante. Y por último, ¿qué es lo mejor de Medellín? Lo mejor de Medellín, el clima. Todo el mundo dice que es la gente, pero sí, poder tener gente bacana en un buen clima. Listo, eso es todo.